buenas bienvenidos al canal de sister twin soy m y hoy tengo las uñas azules bueno las uñas y los dedos y mi ducha que habría que verla el colchón es muy duro para quedar más cómodo yo siempre había pensado que dormir en colchones duros había que te obligaba como a mantenerte más recto pero no es así es el medio tiene que ser más o ni muy duro ni muy blando ya no aprendiste citas de oro el término medio correcto está seguro de que quise abajo que remedio algo de abajo si ya guardado aunque moverlo yo para abajo y baja con esta que no quiere uy uy quiere mirar hacia abajo ok pero tengo un gasto maullando por favor te sientes mareado yo supongo que necesitarás una luz y mirar para dormir yo lo entiendo yo me he sentido como tú vamos a la cama o igual que es eso hay una puerta y un misterio estando rojos y que se irradia desde el exterior te sientes extrañamente atraído por eso la puerta está cerrada le tocará bajar a ver si me deja este es capaz de mí no te tengo que dar yo que te tengo que dar yo para que baje uy 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 qué es eso de ahí manos está pasando a mori qué pasó a esa gente lo explicarán a lo mejor no de estas cosas abstractas que tienes tú que figurarte abusaron de él porque tantas manos bueno otra vez que todavía no te puedes alegro me alegro a ver si salimos a la luz roja y saber que por no a lo mejor eso es el final y esa mano que turbio o que es esto lucha que harás un y sani como huir estamos vivos se le ve atemorizado yo diría no no sé si puede huir que tengo un gato de verdad bueno tengo tres pero éste ven aquí mi gordita ven aquí vamos a mirar ya que quiere dímelo tú algo se burla de sani mientras cae dani ataca algo y no estamos haciendo nada de relajaciones como dejar que fluya dejar que la ansiedad que ese sentimiento que se supone que es válido para cualquier sentimiento como dejarlo como vivirlo y dejarlo ir pero claro eso es muy fácil decirlo o sea yo una vez a por los grifos no lo cierro pero no puedo calmar recuerda sani todo lo que tienes que hacer es calmarte ya joder me está dejando el juego subía y subía cada vez más vale ya 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 nos ha jodido bien estaba claro ya está no ah ya se volvió a intentarlo supongo que a lo mejor cuando me dice calmarme a lo mejor puedo calmarme mi habilidad pues puede que sí eh tengas miedo yo creo que ahora no es tan aterrador como crees te estabilizas y recuerdas como calmarte tal habilidad a exactamente calmo ey mira lo que majó venga que hay que salir a ver que hay fuera refrigerador me encontraste bistec frío quieres tomarlo a ver la carne fría no se fan eh conseguiste bistec frío excepto el pollo el pollo en ensaladas y cosas así quizás deberías calentarlo antes de comerlo ves ahí tío te está enseñando como como cocinar no tuviste bistec caliente otro cuchillo ahora tiene dos cuchillo de filete que me vas a hacer tu estómago no estuvo de acuerdo con eso un mal viaje de indigestión no sé si ves espera espera hay un gato ahí no sé si se llega a ver hay un gato en esta bolsa no no se ve entiendo que moría al tipo hombre por supuesto pero aún así está la puerta esta del baño ya está comitaste solucionado coño que susto abrir la puerta donde está la puerta porque yo tuve un cacao en esta casa a la derecha ahí no sí mar y anda soy mar y por fin volví a casa pero olvide mis llaves podrías abrirme la puerta esa normal porque tienes que abrir la puerta no tiene ningún sentido no estamos viendo desde atrás que te gustaría hacer abrir la puerta no hacer nada abrimos la puerta pues claro que sí le vamos a abrir la puerta a sea lo que sea a la niña de ring de mari ah por un momento va a ser gente ah que mal rollo cállate ah que no estoy yo ahí hay gente yo aquí estoy sola ya pero 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 llevo unos días muy jodidos no se que pasa vale esto va a ser dar vueltas por la casa ay 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 oye lo peor es que no va a pasar nada yo lo estoy mirando lo veo desde ahí que en la otra pantalla bienvenido al espacio blanco oh nuestro querido espacio blanco llevas viniendo de este lugar desde que tienes uso de razón que estaba de menos el espacio blanco gracias espacio blanco eres muy seguro y confortable está ahí haciendo ruido arrancaste tu computadora portátil no coger las letras para completar los espacios las letras incorrectas se irán a la derecha como va esto compramos vocal ok vale vale algo calle cerca hoy empezamos hay que lo busque porque encontraste un mapa oh de arriba es donde el espacio en blanco y donde pasabas la puerta con marie esta gente o sea que hay que encontrar las teclas aunque no que tú tienes que ir en la hierba cerca de un tronco encontraras una yo lo interpreto así por eso hay un mapa yo pensaba también como guardería como un colegio para niños no me jodas por cierto porque lo vi no sé si te acuerdas del principio del juego pero al principio salía alguien con humor y diciendo estate tranquilo siempre vas a tener a mi no se que y ahora va así deberíamos ir a decirle a marie que estas bien no ha estado muy preocupada mira que marie compre algo en el oh hay unas huellas que es eso ah mira lo ves al lado de un del bosque con esa música no sé cuando lo he dado a coger amor y estás bien o no estaba así no lo está no el último que recuerdes haber ordenado fotos con Basil en su casa y lo siguiente que sé es que estoy despertando en la habitación del vecino con Aubrey y Kel a eso iba a eso iba nos lo estáis viendo a nosotros eh te está mirando para acá venga venga movimiento Marta un espejo ya ah ah un espejo explotante tus amigos sonríen caridamente detrás de ti esto aquí aquí no había alguien esto se aturbia en algún momento no aquí no había nadie oh 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 dios oh dios la música bueno no parece haber nada fuera de lo normal y una polla como una olla suele ser muy considerado con estas cosas puede que se haya ahogado puede que todos se ahogaran o sea es que no sé una estación de transporte no parece estar en servicio oh viaje rápido quizás o sea aquí tiene que haber mira mira un conejo y un que se que era masandía por ahí tiene que haber una tecla y y muestra que mi roca mascota sabrá que hacer no Héctor sea un buen chico busca así es una escalera bastante larga es bastante alta pero no tan alto como está al este del tronco realmente tienes medias alturas o no es así o morir es este sitio un poco ah pues algo tú y yo va a pasar luego en algún momento bueno luego en algún momento con todo eso que se ahogó que se ahogó no lo sé chicos parece falso no creo que Basil esté en este bosque iremos buscando hasta encontrarlo si no encontramos pronto a Basil quizás acabemos reuniéndonos con Mari en el parque infantil y pensar que hacer a partir de ahí vamos a luchar con Mari rápido hacer más la experiencia obri que madre mía me han reventado en un momento se envuelvo el regalo de Moriarty Moriarty y yo hola soy la roca sabia consejos leídos a cambio de almejas consejo quieres que te acaba de estafar una roca señores oh si si y a la derecha alguien tiene como oh y una misión que turbio es ese señor con bigote este vamos a ver a que canta hola niños Gibbs el músico estacionario entre 5 almejas eso sería una gran ayuda ya que estoy completamente inmóvil les mostraré algo asomuoso si lo hacen mira no pilla hemos gastado hemos gastado dinero en la roca no pilla justo no pilla justo pero se lo vamos a dar si por un momento va a ser que no iba a sonar que eso iba a sonar tup tup es muy bajo pero que es exactamente no se que es si pero la canción es como muy baja a mi me ha gustado totalmente merecidas esas almejas ya está ya está tampoco hace falta que haya aquí un beat no 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 lo hice y hoy me arrepentí un montón, no sé, como que ya me había acostumbrado a mi color, ahora me veo rara, no sé.